De Arabia Saudita, lo que es Pairén, Jordania, Kuwait, Qatar, Yemen, de Siria y de Irak. Ah, pero mira el menjún que quisiste. Vamos con el primero, Yemen. Esto es Yemen. Bien. Un hombre, un árabe, no tenía en su celular mucha señal y tenía que mandar un mensaje de texto. Muy bien. Mira la manera que encontró para mandar este mensaje en su auto en movimiento. A ver. Yemen, locos árabes. ¿Qué auto miramos? El auto que tiene en el capó, al árabe. ¿Para agarrar señal? Como no tenía señal en su auto adentro. Está con 2G. Un muy mal carrier. 1G. Le quedaba una barrita nomás en su celular. ¿Ves cómo vuelve a entrar ese lugar? Que son pelacas, abre mi vida. Ya, ya está. Pero ¿por qué contamos a las 3 de la tarde? ¿Pero qué le pasa a esto? Confirmar reunión. Es que sabés que el calor queda allá a 43 grados Celsius. Oye, ¿usted diría que son más locos que los chinos, los indios, esto? Yo te diría que en este caso, sí. Pero mira dónde va. Lo pasara. A él se le puede ocurrir subirse ahí, pero va muy cómodo. No, es. Lo vemos otra vez. Lo vemos. Lo deslazado. Va como corriendo un peligro. Gonzalo, ¿lo podemos ver otra vez? Veámoslo otra vez. Lo vemos y lo analizamos. Tío Gonzalo. Pero déme un aporte nuevo. Me vas a decir lo mismo que antes. Yo te veo así a ti, Felipe, en un auto. Como que yo fuera pasando y de repente te veo ahí. Y el problema que está impidiéndole la visibilidad del conductor es que va a hacer un calor. Manejan a la izquierda, igual ella. Manejan a la izquierda. O sea, no ve nada el pobre que va manejando. Y ya es incómodo también la teñida en la ciudad. Sí, porque va a tu. Pero ojo que le entra un vientecito en esa túnica. Quizá lo que le falta no es señal. Cagó el aire acondicionado, yo, bro. Era una de esas. No, pero va a echado para atrás y disfrutando. Es decir, esas túnicas son muy cómodas para andar en esos sectores. Porque uno anda, ese se llama un yelapa, que se llaman. Por lo menos en Marruecos. Y tú te pones un traje y te quedas en pelota. Y andas ahí todo el día como con una bata. Y te echas el airecito. Pero el sexo casual también es muy cómodo. Y te levantas un poquito. Además, el sexit, como comentábamos. El olor que debe haber adentro de esas túnicas. La siguiente está muy ligada a lo que me dices. Es una boda árabe. Sabemos que en algunos países árabes por el petróleo hay mucha riqueza. Petrodólar. Pero como sucede en otros lugares del mundo, desigualdad. O sea, hay gente muy pobre que cuando se casa... ¿Locos y pobres árabes? Hay algunos que cuando se casan... ¡Qué desgraciado! Un plato típico de allá. Un hummus. Un hummus con arena. Un hummus con arena. En cambio, otros organizan bodas... Ponganle un chaguar. ¡Fastuosas! ¡Qué rico! En este caso, la novia no conocía tanto al novio. Decía, tal vez mi novio... Claro, porque son por catálogo. A veces las compran. Sí, sí. Y en este caso decía, tal vez mi novio es un poquitito iracundo. Es un poquitito... ¡Enojón! Un poquitito enojón. El día que se casó, no tuvo... No tuvo más que ver cómo se comportaba para darse cuenta con quién se había casado. Locos árabes, en matrimonio. Esto es... ¡Tú guay! Mira los Mercedes. ¡Tú guay! Todos los pozos pechoneros. Y luego de la ceremonia, con los amigotes... Disparando... Yo me tocó en mexicanos árabes. Disparando sus M16. Hasta meos pasaditos ya. Pero por qué... Por qué... Acá se hace la ceremonia de la liga, el ritual de la liga. Acá es ir a disparar. Oye, espérate. ¿Han habido un muerto por disparar al aire? Sí, sí. Y después cae la bala. Sobre la imagen esa, yo tengo un amigo que fue a comer al restaurante. Este que es en forma del barco. Ese que es seis estrellas. El único que es seis estrellas. En Abu Dhabi. ¿Cierto? Entonces, él tenía una reserva... Es comida típica. Él tenía una reserva a las nueve de la noche. Entonces, llegó a las ocho de la tarde. Entonces, fue a un aperitivo antes... Conmigo es escorte. Pero, ¿por qué está allá conmigo en el catálogo? No, estaba haciendo un enduro. Un enduro de caballo. Casi voy, que no sé. Bueno, y se estaba en... Conmigo, Juan José. Estaba en el aperitivo. Conmigo, Juan José anda allá y por eso me vino. Estaba en el aperitivo antes de ir a comer. Era Juan José. Y se tomaron dos tragos. ¿Quién, Juan José? Dos tragos y unas pelotitas típicas como ara. Esas con la rocita. Sí, estas cositas ara. Un kebab chiquitín. Que no sabían lo que comí, pero bueno. Pero te lo comí igual. Y le llevaron la cuenta del aperitivo porque después si viera a la mesa, a la reserva. Ese es el aperitivo. Ese es el aperitivo. Dos tragos y una tablita. 650 dólares. 650 dólares. Casi cuatro gambas.